Mi nombre es Luis Carlos Barros, soy David Peña, Presidente del Primo Deseo. Y la intención de esta comunicación es, sencillamente, poner a sus órdenes el relanzamiento del sitio del proyecto Primo Deseo México, que tiene como intención fundamental hacer que podamos tener comunicación fluida, inmediata y, por supuesto, validada. Y ella dependerá de decisiones que para nuestros enfermos son fundamentales. No tenemos ninguna duda de que los caminos, los puentes y los andamiajes que tenemos que construir deben de ser bajo común acuerdo. No hay ninguna oportunidad de salir adelante si pulverizamos los esfuerzos y los hacemos que no sean válidos. Todos habrán de ser consultados, todos habrán de ser invitados, todos habrán de ser puestos a trabajar. Esperamos que en los próximos días podamos ir encontrando agendas que coincidan para ponernos de acuerdo. Por lo tanto, en el proyecto Primo Deseo, seguimos trabajando con diputados, con senadores, con la academia, con las instituciones de salud, con otros grupos de pacientes, no solo en México, sino también en el extranjero, que nos permitirán, seguramente, hacer un muy amplio y muy conciso catálogo de ideas nuevas que nos permitan tener para ustedes las mejores opciones. Nuestros enfermos son nuestra gran pasión y nuestro único compromiso. Esperamos pronto poder verlos y poneros a disposición de manera personal esta nueva página. Muchas gracias. Gracias.